Muchas gracias, Alex. Así es, tal como ustedes lo informaban hace ya un buen rato de este accidente que se ha registrado aquí en kilómetro 6 carretera a Valle de Ángeles. Específicamente el sector del Chimbo ha dejado dos personas lesionadas y gravemente lesionadas porque ya han sido trasladadas por paramédicos del cuerpo de bomberos. En una ambulancia a esta hora ya nos imaginamos que han ingresado a la emergencia del hospital Escuela. Un fuerte encontronazo, en tronconazo, es el que han sufrido estas personas en una motocicleta que se conducían de Tegucigalpa, nos imaginamos que a Santa Lucía. Ahora, el vehículo, ya les voy a mostrar cómo ha quedado, dónde ha impactado el vehículo de dos ruedas. Esta motocicleta ha impactado en este vehículo, en esta curva y vean ustedes que les voy a mostrar acá. Y esto, miren, con las disculpas de los amigos televidentes a esta hora de la mañana, pero miren, este es el pedazo de hueso de la rodilla de la pasajera. Aquí va con este muchacho en la motocicleta. Miren, esto quedó insertado aquí, vean. Aquí quedó, este pedazo de hueso quedó acá en esta vía, este vehículo, porque el golpe fue acá en la parte. Este vehículo está estacionado acá y la motocicleta perdió el control, el motocicleta perdió el control, vino a impactar aquí al vehículo este. Y la muchacha va atrás y la moto deja turismo alta, pegó la rodilla acá y ese ha sido el golpe que han sufrido estas dos personas. Ya los agentes de la dirección de tránsito están haciendo ya lo correspondiente. Entonces, ya llevan a la motocicleta, mi amigo, ¿dónde llevan estas motocicletas? Buenos días, vamos al sector del hospital Escuela, ya que en el accidente partidimos una pareja que se transportaba en la motocicleta y resultaron lesionados. Vamos al hospital Escuela a verificar las lesiones que presentan ellos mismos. Y después la motocicleta va para el sector de Uyuca. Así es, vamos a hacer el procedimiento del descomiso de la motocicleta mediante las investigaciones que se vamos a hacer posteriormente. Ahora, este vehículo está estacionado acá. Imaginamos que el propietario debe estar en uno de los negocios, va a vivir en esta misma zona, ¿no? Sí, el propietario del vehículo que está estacionado, es el que vive en la vivienda que está aquí al frente. Vamos a tomar las declaraciones a él a ver qué es lo que sucedió en el momento del accidente. Bueno, ¿muchos accidentes en esta Navidad, señor? Sí, ahí está, muchos accidentes, producto de que no tomamos en cuenta los que andan conduciendo en las motocicletas y vehículos, no toman las medidas de precaución para conducirse un poco despacio. Muchísimas gracias. A la gente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, voy a cerrar acá porque las motocicletas ya las llevan en este vehículo. Pero ojalá que estas personas puedan recuperarse lo pronto posible en el hospital de escuela. Ya le van por allá, está la motocicleta, acá donde venían estos muchachos y que ha impactado de frente. Vean ustedes, aquí están los golpes de la motocicleta, cómo ha quedado la moto. Pero no fuera tanto la motocicleta, sino que el impacto que han sufrido las dos personas que venían acá del colegio. Entonces, lo que les explicaba, que esta motocicleta, el asiento trasero es en la parte alta, la muchacha viene acá y las rodillas vienen en la parte alta, por eso pegan en la parte de las vías del vehículo. Y es ahí donde queda el hueso de la rótula de la rodilla de esta jovencita que van fuertemente lesionados. Y ya a esta hora de la mañana nos imaginamos que ya están recibiendo la atención médica en el hospital escuela. De acá nos movemos a otro accidente, también aquí vivimos en la capital de la república. Ya estaremos conectando de otro sector, junto a don Héctor Leonel Amador y don Alan Francisco Velázquez Antunes. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días.